Hola compas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo el terrorismo mediático no para y las masas ni siquiera han iniciado a cuestionar. Voy a esperar a que lleguen más. Bueno, pues hoy hace bastante sol a pesar de que hace frío. Estoy esperando a que lleguen, compas. Para poder hablar de esto. Ya acá ya llegaron algunos. Bueno, este... Déjame quito las... A ver. Pues bueno, eh... ¿Por qué es necesario que sigamos hablando de esto? A ver si por lo menos la gente empieza a cuestionar un poco. El terrorismo mediático no para y en realidad se ha recrudecido más ahora que Joe Biden toma la presidencia, le entrega básicamente el control de la sanidad a Fauci. Y bueno, pues hicieron una sesión informativa por todos los medios de comunicación donde este señor, que se dice científico, que se dice hombre de ciencia y al servicio de la salud y de la gente, bueno, dijo que sí, que era bueno usar doble cubrebocas. Imagínense nada más la pendejada y lo peor es que la gente se lo cree. De por sí ya teníamos gente histérica que se dejaba llevar por el terrorismo mediático al que nos han sometido desde el inicio de esta pandemia en China. Después llega a Estados Unidos y se recrudece este terrorismo mediático donde nos han obligado y digo nos han obligado porque durante las primeras etapas de la pandemia se interrumpían programas. Estabas escuchando la radio y se interrumpía para dar sesiones informativas sobre el bicho matón, sobre el COVID. Y bueno, este, el coronavirus era el tema aquí y allá y contando muertos todo marzo, abril y luego mayo. Eso fue terrible, no tenías la opción de distraerte en otra cosa porque aparte nos tenían en cuarentena. Fue una cuarentena que duró 90 días, ¿verdad? La pandemia empieza en marzo y termina a finales de mayo, ¿no? A principios de junio, a mediados de junio. En mayo medio abrieron y en junio ya como que nos soltaron un poco. Pero todos esos meses de marzo a junio fueron terribles. Ese terrorismo mediático fue muy encaminado a mantener a la gente estresada. Empiezan a perderse los empleos, todavía empieza a haber mucho más estrés porque la gente no sabe qué va a hacer. No resolvían, ya era mediados de abril y no resolvían los incentivos económicos para las empresas pequeñas ni para la gente en realidad. Era una cosa terrible. Teníamos el problema de que nos estaban diciendo que el bicho era super matón y que nos íbamos a morir y que no salgas y que quédate en casa y ponte guantes. Era terrible ver a la gente con doble el guante de látex, doble cubrebocas, con el montón de cosas de plástico en la cara para no enfermarse. A mí lejos de darme risa me daba mucha tristeza. Había veces que sí se me salió una carcajada por ahí porque la gente se las ingeniaba para no infectarse, según, y salían hasta con bolsas de plástico. Háganme el favor. O sea, de ese tamaño hemos cedido al terrorismo mediático. Después en julio nos dicen, ya hay seis cepas diferentes, unas más agresivas que otras. Y no se hizo tanto rollo. Creo que se guardaron esto porque sabían que se iban a necesitar, ¿verdad? Vienen los meses de diciembre y nos empiezan a decir, no de noviembre, diciembre, nos empiezan a decir, hay una mutación super asesina que viene de Europa. Y después otra mutación super asesina que viene de Sudáfrica y otra super mutación asesina que viene de Brasil, ¿verdad? No hicieron lo mismo con las otras seis cepas que supuestamente aparecieron en julio, pero después en julio, calladamente, sin tanto alboroto, la OMS sale a decir que no, que siempre no, que el virus no era tan matón y que no tenían por qué tomar medidas tan radicales cerrando la economía, que ellos no habían recomendado eso. Aparte de que empiezan a decir que no, que el virus no estaba en las superficies, que no estaba en otros fluidos corporales, que estaba en el esputo y que se contagia solamente la gente cuando el enfermo tose y avienta el gargajo. Bueno, se acabaron, es un decir y luego se desdicen, decir y luego se desdicen. Y nos traen como idiotas. No hemos cuestionado nada como masas, hemos cedido, hemos obedecido. Después no salen con una vacuna al vapor, ¿verdad? Una vacuna al vapor, esto es un negocio. Yo hasta me puse a cantar la de la tesorito y dije, este, un bichito, mil farmacias, porque todas querían quedarse con el dinero a costa de la muerte y de la enfermedad de la gente. ¿Verdad? Ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué tipo de bicho es. Nos dicen que la PCR, que es un amplificador simplemente de información genética, es el test correcto y que no hay de otra. No hay de otra. Es ese test y, bueno, también tienen el serológico de los antígenos y el de anticuerpos para ver si ya lo tuviste, pero el PCR es el test del año. Y, bueno, leyendo por ahí literatura y viendo videos de entrevistas de Karim Mulek, me doy cuenta de que ese test ni siquiera fue diseñado para eso. Me doy cuenta de que un científico del tamaño de este señor ni siquiera aceptaba que existía el SIDA porque no había algo contundente que dijera aquí está, aquí está el SIDA. O sea, es terrible lo que la ignorancia le hace a las masas y el terrorismo mediático aprovechándose de esta. Es terrible que médicos se hayan mostrado una ignorancia garrafal al respecto. ¿Verdad? Que hayan cedido a una tontería como el no hacer autopsias y cuando se empiezan a hacer las autopsias, los médicos italianos abiertamente dijeron no, no funciona estar intubando pacientes, les estamos quemando los pulmones. Y lo dicen así. Y luego sale otro estudio donde nos dicen que el problema está a nivel celular y eso es una realidad. Eso lo sabían y siempre lo han sabido. Cuando hay una neumonía bilateral con coagulopatía, esto nos habla de que el problema está a nivel celular. O sea, no hay intercambio de gases a nivel celular en el albiolo para ser exactos. Si no hay intercambio de gases, aunque les estés metiendo oxígeno hasta por el culo, ¿verdad? Este no va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Verdad? Y en México se ha desatado un relajo con esto de los tanques de oxígeno. ¿Por qué no le dicen a la gente la verdad? Están haciendo un negocio a costa de la muerte y de la enfermedad y el sufrimiento, el estrés al que nos han sometido. ¿Verdad? La escasez en México de tanques de oxígeno. Pobre gente. Yo me pongo a pensar si supieran que no le está sirviendo de nada a sus enfermos. Si la neumonía bilateral causa que no haya intercambio gaseoso a nivel celular, está por demás. ¿Por qué no le dicen a la gente la verdad? Los médicos saben que el tratamiento adecuado para esto son los antiinflamatorios. Ya habían hablado de la dexametasona para desinflamar. El problema es la inflamación. Ellos lo saben. No lo ignoran. ¿Por qué siguen intubando gente? ¿Por qué les siguen metiendo oxígeno? ¿Por qué siguen dejando que el problema o la enfermedad progrese al grado de que disminuye la saturación de oxígeno hasta 75? Porque les dicen, no, no, no. Venga ya cuando usted, este, que ya de verdad tenga problemas para respirar. Y no solo aquí, no solo en México, en Estados Unidos también. Yo estuve enferma de eso y, bueno, tuve, salí positiva al COVID ya dos veces o tres, ya ni sé cuántas porque, caray, me han hecho, ya no sé cuántas veces el test ese. Y es una pendejada porque el 50% de las veces ha dado falsos resultados. Bueno, el caso es que en todos lados se están haciendo lo mismo. No espérese. Llame ya cuando esté mal. Ya cuando la persona está mal, ahora sí la quieren intubar y le quieren meter de todo. Y no lo ignoran. Carajo, hay neumólogos. Los neumólogos saben a qué nivel se ve afectada la respiración. ¿Por qué hay una coagulopatía cuando hay una neumonía bilateral? Ellos lo saben y saben que la respuesta está en desinflamar el paciente. ¿Verdad? Están dejando morir a la gente. La gente no se está muriendo de COVID. Hay una gran ignorancia médica que yo la verdad no sé si es ni ignorancia o simplemente negligencia o simplemente están siguiendo protocolos sin protestarlos porque tienen el conocimiento para negarse a seguir esos protocolos. Y no lo están haciendo. Y lo peor es que dicen que uno ya se cree médico. Yo tengo formación médica. A mí no me pueden engañar. No es que uno se cree experto. Es que tengo la información médica. Tengo la formación médica. Y entiendo de qué se trata todo esto. Y aparte me he documentado. Porque una cosa es haber tenido la formación, haberte educado en la facultad de medicina. ¿Verdad? Y una diferente es estar reafirmando el conocimiento con cosas nuevas. Hay artículos serios con peer review que nos están diciendo básicamente que nos están viendo la cara de pendejos. Ahora, para acabarla de fregar, salen los médicos a victimizarse y a decirnos que por culpa de la gente ellos se están enfermando. Eso es una mentira. Ahora, si ellos mismos se están promoviendo el uso de cubrebocas y lo están usando todo el tiempo, ¿por qué se están infectando? Si usan guantes. Quiere decir que algo no están haciendo bien en los protocolos de seguridad y de higiene. Hay algo que no están haciendo bien en los hospitales. Y esa es una realidad. Son bien cochinos. Contaminan de una área a otra por no quitarse la maldita bata y de onda. Como si quitándose la bata ya dejan de ser médicos. Es una reverenda estupidez. Y a mí no me van a decir que no es cierto porque lo viví. En los hospitales así se comportan. La arrogancia del médico ha llegado a tal grado que ni siquiera toma en cuenta la decisión del paciente, ni lo que el paciente piense, ni la educación que tiene el paciente. Si como paciente tú le dices, oiga, pero yo leí en literatura médica esto. Ah, ¿tú eres médico? A mí me ha tocado decirle sí. Sí lo soy. Entonces ya le bajan de huevos y me explican un poco mejor los padecimientos cuando he acudido a los matazanos. ¿Verdad? Pero a la demás gente se le hacen pendeja y la gente termina aceptando tomarse lo que les den. Y ya los veo a la bola de idiotas con doble cubrebocas. Esto es una cosa tremenda. Es una idiotez. Es de verdad ya desgastante hablarle a las masas porque luego dicen que uno es un asesino, que uno les está diciendo mentiras. Yo muchas veces les he dado bibliografía para que se vayan a leer un poco. No tiene nada del otro mundo leer literatura médica. Agarra un maldito diccionario. Es más, ahora ya no se necesitan los diccionarios. Usted mete las palabras en el teléfono en lugar de estar leyendo estupideces en Facebook y de estar buscando tutoriales de maquillaje y estupidez y media en el YouTube. ¿Por qué no lo agarra y se busca en bibliotecas médicas? Están ahí, son gratuitas en el internet. Los diccionarios médicos ahí, lo único que tiene que tener usted es señal de internet y la mayoría tiene. Nos han vendido el cuento de que quédate en casa. Tienen a la gente haciendo teletrabajo, invadiendo su privacidad. La gente trabajando desde casa con un chiquillo llorando por un lado, el otro por el otro lado. Y tienes que hacer de comer, tienes que atender tu casa y tienes que trabajar desde casa. La explotación no ha terminado con esta maldita pandemia. Y luego vemos el foro económico en Davos diciéndonos que todo esto se arregla con un cambio de actitud. Imagínense los líderes del mundo diciendo semejante pendejada que todo esto se arregla con un cambio de actitud. Que hay que ser austeros. ¿Cómo cabrones no vamos a ser austeros si no hay trabajo y no hay dinero? Hemos sido austeros durante muchísimo tiempo porque ha habido desempleo. ¿Por qué ha habido salarios de hambre? ¿Por qué hemos vivido recesiones? A ver, un compa quiere entrar. Déjame le autorizar. No sé, creo que no conecta tu teléfono, pero ya ahí dice güey. Hola. Hola, compa, ¿cómo estás? Hola. Bueno, creo que se desconectó el compa. No sé qué pasó. Y bueno, ese es el panorama que tenemos. Ese es el terrorismo mediático que no cede, ¿verdad? Y saben que es lo más triste. Que ellos no ceden en sus propósitos. Pero nosotros como masas no hemos empezado a cuestionar nada. Eso es lo triste. Les estamos dejando a nuestros hijos un mundo hecho a pedazos. Una economía en el suelo, destruida completamente. Estamos viviendo un colapso económico sin precedentes. Ni siquiera se parece al de 1929, ¿verdad? La gran depresión económica que se vivió en 1929. ¿Y por qué no se parece y por qué digo que sin precedentes? Porque en aquel entonces todavía la gente tenía acceso a sembrar y a producir en el campo. Ahora ya no. Ya vimos que Bill Gates se apropió de tierras a granel en Estados Unidos. Va a ser uno de los agricultores más grandes. Eso dice. Se lo dijo a la revista Forbes. Y habló de que compró lo equivalente casi a Groenlandia, me parece, en tierras alrededor del mundo y en Estados Unidos. Imagínense, imagínense, imagínense toda esa porción de tierra que él va a tener para producir. Y para acabarla de chingar, bueno, ¿qué tenemos? Vimos que el agua ya empezó a cotizar en la bolsa. Están adueñando de nuestra sed y de nuestra hambre. Y yo sé que ya soy monotemática porque siempre les hablo de esto. Pero el propósito de que yo les hable de esto es champarles en la cara una realidad que ya están viviendo y que no quieren aceptar. Estuve en vivo de una página que se llama Hispano en los esclavos unidos y me caló un poco ver la ignorancia de la gente que comentaba ahí, pero ya me lo esperaba. No se puede esperar mucho de las masas acéfalas, anencefálicas, no bien, sin cerebro. A veces me pregunto si esta neuroplasticidad sistemática que hemos vivido como humanidad, si alguna vez dentro de toda esta neuroplasticidad que se ha venido produciendo sistemáticamente, nosotros hemos reaccionado. Y la respuesta fue muy triste para mis adentros y es no. No hemos reaccionado. Dejamos que nos neuroplasticaran para que pensáramos de la manera en que ellos quieren. Ellos los conocen perfectamente bien. ¿Y quiénes son ellos? Los psicópatas que gobiernan el mundo, el poder económico, el poder corporativo. Ellos son. Si tienen cara, ¿verdad? Si sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son sus esbirros. Como Bill Gates es un esbirro económico. Es un tipo que nos ha vendido antivirus, pero nos vende, también nos mete el virus. O sea, te venden el problema y te dan la solución. Él está muy acostumbrado a esto. En el foro del 2015 hubo ensayos respecto a esta pandemia. ¿Y los ensayos fueron para qué? Porque estaban planeando todo esto. Porque el sistema económico, como lo conocemos, ya no era sostenible. Una cosa es explotar los recursos, explotar a la gente, llevarla al consumismo de la manera en que lo hemos hecho. Otra muy diferente es ver que si los recursos se acaban también tú te vas a fregar. Necesitaban cambiar este sistema económico basado en el consumo. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, nos están diciendo a nosotros que tenemos que ser austeros, pero ellos no van a ser austeros. Ellos van a seguir viviendo de nuestras necesidades. ¿Por qué va a un tipo como Bill Gates a comprar tierras para producir? ¿Por qué el montón de millonarios andan comprando semillas? ¿Por qué el montón de millonarios y de corporaciones están comprando no solo tierras, sino concesiones de agua? Y eso no se lo preguntan. No cuestionamos nada como masas. Estamos dejando que nos digan cómo vivir y cómo morir. Así de fácil. Nos están diciendo cómo vivir. Nos están diciendo quédate en casa, aléjate de la gente que amas, no visites a nadie. ¿Por qué? Ya lo vimos. Es muy triste que ya teníamos el tejido social hecho pedazos, pero ahora no solo el tejido social va a estar hecho pedazos. Ya nos rompieron por completo. Nos rompieron de tal manera que no vamos a saber cómo reaccionar en simbiosis cuando la escasez empiece a imperar. Y no tarda en suceder. No han podido parar el tsunami de bancarrotas. Yo espero que lo hagan porque va a ser terrible, va a ser terrible empezar a vivir la escasez. Va a ser terrible empezar a ver cómo la gente a nuestro alrededor empieza a tener necesidades y empiece a florar el instinto de supervivencia. Eso va a ser lo garrafal porque va a haber mucha rapiña, delincuencia, violencia. Eso es a lo que yo más miedo le tengo. El bicho mató a mí y no me hizo nada y a la mayoría no les hace nada. No sean tan idiotas. Vean las estadísticas de 26 millones, ya van 27 me parece, de enfermos en Estados Unidos, de infectados, de positivos. Y yo la verdad dudo que esto sea certero porque la PCR no es para eso. Pero bueno, nos han dicho que sí y ya la gente lo ha acatado. Pero fíjense, aún así nos dicen que de 27 millones de personas infectadas hay 500 mil muertes. O menos de 500 mil. Aprendan a sacar cifras. Yo les voy a volver a decir cómo hacerlo. Agarren la cantidad de muertes, o sea, 500 mil, y divídanla por la cantidad de gente infectada y multiplíquenlo por 100. Ese es el porcentaje de letalidad. Y el de mortalidad es la cantidad de gente muerta, ¿verdad? La divides por el número total de la población y la multiplicas por 100 mil. O por mil. Y eso te va a dar la tasa de mortalidad, que no es lo mismo que la de letalidad. Aprendamos, por favor, a pensar. No es demasiado tarde. Yo podría decir, bueno, ya que se los cargue la fregada. Lo que pasa es que nos llevan a todos entre las patas. Con esa pereza para pensar y para cuestionar, nos llevan a todos entre las patas. ¿Por qué? Porque su idiotez los ha llevado a volverse los policías del bozal. Han llegado al extremo de golpear a la gente porque se quita el bozal en la calle. Hemos llegado al extremo de que permitamos multas porque la gente se quita el bozal en la calle. Cuando la carga viral no se concentra en espacios abiertos. En espacios cerrados, sí. A mí me da tristeza ver el grado de idiotez de los médicos que no entienden lo que es la carga viral y dónde se concentra y por qué. Los mismos neumólogos, cuando la gente se enferma de infecciones respiratorias, recomiendan que abras las ventanas, que dejes circular el aire. Pero ahora no. Ahora están diciendo, enciérrate, ponte buzal, vuélvete a tragar toda la enfermedad o contaminate con más bacterias de la boca hacia adentro, que se vayan al tracto respiratorio para que te provoquen una infección agregada bacteriana encima de la viral que ya tienes. Entonces, eso es lo que le está sucediendo a la gente. Se les están agregando complicaciones por infecciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque las enfermedades virales sí debilitan el sistema inmune. No están trabajando con el sistema inmune los médicos. Eso es una tristeza. Ahora la vacuna, al vapor ahí, una vacuna de la que no se conocen los efectos a largo y a mediano plazo. Muy pocos efectos a corto plazo se conocen. Y esa es la vacuna que nos están poniendo. Es la vacuna que se están dejando poner la mayoría. Ahorita aquí en Estados Unidos todavía te dan un papel donde tú puedes rechazar la vacuna. Pero pronto no va a ser así. Nos van a empezar a decir que no podemos salir a trabajar, que no podemos usar el transporte público, que no podemos viajar, que nuestros hijos no pueden ir a la escuela ni estar en contacto con la gente. Es más, yo les aseguro que la misma gente va a empezar a relegar a quienes no se vacunen. Porque esa es la idiotez humana que impera. Y es la de las mayorías. Bueno, vamos a leer un poco los comentarios. Ahora sí hay comentarios, compas. Eso me da gusto. A ver. Dice Galvino Gómez. Es muy cierto porque nomás se hicieron que nos diera temor. No le entiendo lo que es. Lo hice a la moral. Eso mismo hicieron con la muy buena amiga mía. Le hicieron hoyos hasta en el cerebro, según para que pudiera respirar. Y nada. La dejaron peor de lo que entró hasta que la mataron. Ahí está. Dice, en mi casa fuimos positivos seis personas y jamás tuvimos ningún síntoma, como tos ni siebre. El virus creo que afecta más a personas que tienen enfermedades graves y que jamás le hacen revisiones. Y yo solo los cuidé con test y comida saludable y todos los seis también, incluyendo yo. Pero, mira, a veces te dan esos falsos positivos, ¿verdad? Pero, pues, si ya son seis que salieron positivos, bueno, cabe ahí la duda. Y sí tienes razón. La gente con comorbilidades o con enfermedades crónico-degenerativas, y ya lo han dicho, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y mal atendidas. Porque la diabetes, pues, si la controlas tampoco te causa gran problema. Y la hipertensión también. Muchas veces van sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque precisamente no hay medicina de prevención. La mayoría de la gente no tiene acceso a servicios de salud pública. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que está quedando muy claro aquí. Que si hubiera salud preventiva, no habría tanta gente padeciendo complicaciones por este bicho. O gente muriéndose tampoco. A ver, dice, una persona me dijo que los profetas eran la medicina que estaban para tratar. Te la da un plan más para bajarte la temperatura y ahí, pero pues tampoco sirve de mucho. O sea que no, no, en realidad lo que se necesita es un antiinflamatorio más selectivo como la de exametasona. Dice Ana Morales, ese es el plan de Klaus y Chuan, dejar a todos en la pobreza para ser todos iguales y afirmar que vivimos ahí. Sí, ya nos han dicho que tenemos que ser bien austeros. No es monotemático, lo que sí es el show mediático de los emporios de la información chatarra. Nadie más se atreve a decir lo que usted dice. Bueno, es que no es atreverse, es que es lo que es. La gente a veces asume las cosas como verdad o como mentira en lugar de irse a investigar. Si vemos una noticia en lugar de decir, oye, si es cierto, oye, nos vamos a morir, ¿por qué no te vas a leer? ¿Por qué no vas a preguntarle a gente que sepa del tema? Y van a salir más dudas y las tienes que disipar. Dice, los daños colaterales serán mucho peor para eso. No sabemos, no sabemos cuáles son los daños colaterales de la vacuna. ¿Por qué? Porque no hay, no hay, no hay una, no se hizo una experimentación correcta. No se están cumpliendo los protocolos de seguridad para esta vacuna. Yo no voy a decirles ni se la pongan, ni que no se la pongan. Yo no estoy aquí para imponer. Tampoco me voy a atrever jamás a decirle a la gente que no se ponga cubrebocas, ¿verdad? Ese no es mi lugar. Yo no lo hago. Yo no lo hago porque no es saludable. A ver si me voy a forzar a hacerlo porque tengo que salir a comprar cosas y no me dejan entrar a las tiendas a comprar nada. Entonces, ahí está el problema. Y aparte, pues la gente ya empezó también a vipilar unos a los otros. Dice, todos estamos sufriendo, no solo las víctimas de virus. ¡Claro! El desempleo, el hambre, la pobreza es sufrir. Ha aumentado la tasa de suicidios. No sé si ya vieron la noticia de que en Japón la gente está muriendo más por suicidios que por el COVID. Imagínense, se enamoran. Ahora salen con la estupidez de que van a dejar hacer reuniones de hasta 150 personas, pero tienes que llevar tu prueba de PCR negativa. Imagínense. ¡Puro negocio! O sea, los ricos van a poder reunirse, los pobres, ¿no? Muchos conocidos ya lo tuvieron y no pasó a mayores. Son pocos los que pierden la vida. Es realidad, es la verdad. Todos los co-idiotas lo critican a uno desde la playa. Ojalá todos esos se hagan su prueba anal. Se lo merecen por pendejos. ¡Ja, ja, ja! Sistema médico policial. Esta es una habitadura sanitaria de Sandy L. Blanco. Así como hicieron con 26.000 niños en el 2019, entre ellos mi hijo, que lo sacaron de las escuelas públicas y privadas por no estar vacunados. Es fácil, ¿cómo? Nos vendió por 46 millones de dólares de recursos de educación y nada. Es verdad. Bueno, compas, hasta ahí la dejo. Ojalá que lo que aquí se habla les sirva de algo. Por favor, no asuman nada como mentira o como verdad. Váyanse a investigar. Yo aquí ya les he dado bibliografía. Les he dado nombres de libros de inmunología, de libros de microbiología e urología, para que vayan a leer. Hay una biblioteca enorme y es gratuita. La Universidad de Oxford tiene una biblioteca médica excelente. Y así como es, hay muchas. Entonces, háganlo. La Universidad de Stanford en Estados Unidos, en California, me parece que está también, tiene una biblioteca accesible al público. Ya si quieres libros más complejos o cosas más exactas, bueno, ahí sí creo que te cobran un mínimo. Por bajar la información o por tener acceso a ella y leerla. Hasta ahí la dejo, compas. Buenas tardes. Yo hoy tengo una actividad comunitaria. Vamos a entregar otra vez despensas a la gente. El empobrecimiento es bastante. Y bueno, si no hacemos nosotros algo para que nuestra comunidad esté mejor, ¿quién lo va a hacer? No podemos ya esperar nada. Las instituciones nos han abandonado a nivel salud, a nivel educativo, a nivel seguridad. Estamos a la deriva como sociedad. Y tenemos que organizarnos. Esa es la única manera en la que podemos evitar que el golpe sea más fuerte. No hay manera de evitar que nos golpeen. Pero sí podemos acolchonarlo un poco para que no nos dé tan duro. Y eso es haciendo comunidad. No olviden que si su comunidad está bien, usted está bien. Si su comunidad está empobrecida, no tardará usted en sufrir los estragos de la violencia. Porque la pobreza es la madre de la violencia. La escasez es la madre de la violencia. Hasta ahí la dejo, compas. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, soy responsable de lo que digo. Yo tengo bases para hacerlo. A las pruebas me remito. No soy responsable de lo que usted sienta con lo que digo. Bye.